7 menos 5 de la tarde en la República Argentina, señoras y señores, Juan Menujín con nosotros, el aplauso. Claro que sí. Bueno. Actor, director, guionista, buen chabón, padre argentino. ¿Qué haces Juan, bien? Muy bien. Ustedes cómo andan. Muy bien. Muy bien. Contento de estar acá. Hablamos mucho de vos antes de que vengas. ¿En serio? Tenemos una larga relación ya a esta altura. Larguísima. Larguísima. No sé cuántos años, pero como más de 10. 20. 20, uh. Sí, 20. Y sí, 2003, 2004, hablábamos de X4. Venías a X4, ¿te acuerdas? Y que te entrevistábamos como un actor desconocido, muy famoso, como un Pele Maragny. Claro. Algo así. Y venía, bueno. Sí, divertido. Puleta tenía nada. Nada. Nada tenía. Cero kilómetro. Cero kilómetro. Bien. Cero. Te presento a Pablo González, Pablo, Juan. ¿Qué haces Juan? Recién nos saludamos. Sí, recién nos saludamos. Qué bien te atichieron, ¿eh? Uf, impresionante. Muy bien que te venía. No sé si lo que arreglaron, pero te venía bien. No, voy a decepcionar a todo el mundo. Bien. Juan, ¿tu relación con el fútbol? Bueno, ahora que a partir de que mis hijas son muy fanáticas de River, me empecé a relacionar nuevamente. Bien. ¿No tenías demasiado contacto? Cero contacto. O sea, era de River cuando era chiquito, pero no tenía ni idea, nunca había un partido, nada, pero ahora los veo. O sea, no la hiciste vos de River, así como... No, yo me hice de River por mi hermano, mi papá es mi hermano del medio, mi papá es de Boca y mi hermano más grande de Boca y yo me hice de River por mi hermano. Pero ibas a la cancha, ¿fuiste a la cancha o nada? No, fui por primera vez ahora, hace poco, cuando River salió campeón, ahora hace... ¿Conocés tres jugadores actuales de River? Sí, no, ahora sí. Ahora sí, por tus hijas. Sí, 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 ahora te puedo nombrar casi el plantel. Epa, bien, bien, mejoró mucho. La experiencia de ir a la cancha, Juan. Me volví loco. ¿Por qué? No relatan, ¿viste? Es espectacular cuando ves eso. No hay repe, no hay repe. No hay repe y los goles los ves de lejos y si te lo perdiste, chau, fue. Y sí. Pero es, no sé, es conmovedor. La verdad que es conmovedor. Justo fui un partido que River metió cuatro goles, salió campeón, tiraba en fuegos artificiales. Hacer un partidazo. Te falta algo, Juan. Ir a ver un día de River visitante. Donde vos quieras. Elegí la cancha, la experiencia de ir a visitante. Tenés que vivirla. ¿Se puede, no se puede? En la Copa Argentina se puede, en alguna capacidad internacional. Pero tenés que vivir en algún momento tu vida, ir de visitante a ver a tu equipo. Eso. Pablo. Corra riesgo a tu vida. Eso. O te llevo una trampa al Mirante Brown. Ahí está. Llevalo a Casanova. Llevalo a Casanova. Ahí te quiero ver. Ahí. ¿Vos sos del marginal? ¿Vos sos del marginal? A ver, vení a aguantar. Vení acá. Te haces el mar. Y sí. Y sí. Pará. Y la experiencia de llegar a la cancha, a Quilombo de Tránsito, todo eso, ¿te abrumó o no? Bueno, sí. En algún momento fui con mi hija Amanda. Estacionamos el auto en una estacioneta de 70 kilómetros. Caminábamos, qué sé yo. Luego ya empieza a haber mucha gente con la remera. Ya empieza como la excitación. Y de pronto llegamos a esos retenes. Y ahí sí dije, uy, ¿para qué? ¿Qué estoy haciendo acá, no? Sí, como todos parados, así empujando, todo, ¿viste? Mi hija es bajita, o sea, era todo tipo de... Pero después una vez que entrás, la cosa que sí me acuerdo una vez que fui a la bombonera con mi papá hace muchísimos años, esa cosa era de noche y estás a la noche, entonces que vas por los pasillos y de pronto llegás a un lugar que es de día. Es de día. Y es fuerte. Y el verde césped, ¿no? El verde césped, este... No, es lindo, la verdad que es lindo. Es lindo, bien. El tenis sí te gusta. Sí, el tenis me encanta. Y comparabas, me acuerdo una vez me decías que el tenis te parece un hecho medio teatral también. Bueno, tiene esa cosa de... En los tenistas lo que veo mucho es como el proceso que van pasando mientras están ahí frente al público teniendo que hacer algo bien. Y me hace acordar mucho a veces al teatro. Claro. A que uno está ahí, a pesar de que en el teatro tenés a tus compañeros ahí y te apoyás en ellos y el tenista es mucho más solitario. Bueno, pero sí esa cosa de, che, me lo estoy arruinando yo solo esto. Y no se puede hablar. Y no se puede hablar. Y no se puede hablar, aparte. Bueno. Por ejemplo, si en una cancha de fútbol no hablas o no gritas, quedás como amargo. En cambio en el tenis y hablas, che, saquen a este tipo que está hablando, me te tengo que sacar. Totalmente, sí, sí, sos un desubicado. Por lo menos es particular. No, 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 totalmente. En el tenis tenés a uno que te quiere ganar. En el teatro no tenés. Tenés rivales, pero no tan concreto. No, 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 totalmente. Pero esa cosa de decir, che, me estoy... Está todo bien y me estoy hundiendo solo. Tengo todas las herramientas para que salga bien y va a salir mal. Porque ya sé que va a salir mal y te vas hundiendo. Y lo veo mucho en tenistas. En tenistas que los sigo, les seguí toda la carrera. ¿Quiénes te gustan, por ejemplo? Ahora me gusta... No, bueno, acá ahora me gusta mucho el Peque, me gusta mucho Fede Coria, me gusta mucho los hermanos Cerúndolo. Digo, de ahora. Después fui muy fanático en la época de Gaudio, de Nalbandián, de... Bueno, Gaudio es un ejemplo de cómo se hundía a veces, ¿no? Gaudio lo que más amaba era eso, que era una persona muy abierta para abrir su neurosis en el medio, ¿no? Estaría bueno que un actor, ¿no? En la mitad de una función diga, qué noche de mierda estoy teniendo. ¿Qué estoy haciendo acá? Ustedes no se ríen. Yo me olvidé de la letra. Claro. Los compañeros... Hay algo lindo en lo que dice Juan, porque Gaudio lo exteriorizaba, pero por eso pasan un montón de tenistas, que es cierto, es súper tratar de decir, mirá cómo está, en este momento está sufriendo este tipo. Cambiaría su vida por irse de acá. Viste, yo muchas veces cuando hago teatro y cuando no actúo bien o no me gusta y qué sé yo, la sensación es, soy una mala persona, soy una persona mala, no estoy actuando mal, ni siquiera soy un mal actor, soy una porquería de persona, o sea, no merezco nada. Cero neurótico, cero, tranqui, tranqui. Bueno, Pablito, ¿qué nos traías en este momento? Podemos hablar de la Champions, seguramente ayer lo estuvieron viendo, pero es una locura lo que pasa con el Real Madrid y la Champions, te tira la historia, la mística por la cabeza, es un equipo que estaba a segundo de quedar afuera de todo, podía haber perdido tranquilamente con tres contras, sin embargo cuando faltaba un minuto, descuenta, parecía, no, perdón, empata, empata. En el descuento, en el minuto 91, hace el 2 a 1, tenía que lograr un tercer gol y lo hace. ¿Qué tiene el Real Madrid? ¿Es el club más importante del mundo? ¿Es el club más importante del mundo? Es probable, es probable, sí. ¿Para mí es el club más importante del mundo? Hay que armarme un top 5, top 4. Armémoslo. ¿Vos podés pensar en el Barcelona? ¿Puedés pensar en el Inter? ¿El Manchester? ¿Podés pensar en el Manchester? United, ¿eh? Sí, sí, United, United. El City es bueno hace unos años. El histórico es el United, pero me parece que el Real Madrid tiene siempre algo más, tiene un plus, tiene algo diferente. ¿Es como River acá? Y siempre se lo comparó, pero me parece que el Real Madrid está por encima de todo. Ya vas al Bernabéu y no vas a una cancha de fútbol, no es una cancha de fútbol. Es un teatro. Es un teatro, es un teatro que tiene, por lo menos tenía tres restaurantes para comer, que tiene otro lujo, que tiene otra cosa, que si vas a un palco te sirven champán con jamón crudo y vos decís, ¿qué es esto? Que queda como si fuera Libertador y Callao, pone la cancha. A ver, por ejemplo, en las afueras del Bernabéu, primero que se queda en una zona muy paqueta. Sí. Y en las afueras del Bernabéu, una marca de relojes afamadísima, con vidrio a la calle, digamos, pegadito a la cancha. Nadie rompe nada. Yo no creo que la cancha de Atlanta, una afamada marca, ponga una marca de relojes con vidriera a la calle. ¿Por qué no? Bueno, si tienen... No se está tirando abajo un negocio, por ahí. No, espera. Si una marca de relojes tenía pensado ir ahora... Esperá, lo estoy tirando para que si una marca de negocio, una marca de relojes... Estamos a visitar Arena ahora, que tiene vidrio y todo. Lo que pasa es que no hay visitantes. Hablando en serio, de verdad sería un problema. Hay una santería muy importante, no entiendo por qué está diciendo eso. Muy importante. Ahí tenés. No, pero es una zona recontra paqueta muy linda, de las más caras de Madrid. Y es otra cosa, tiene una mística que no tiene lo demás, que tiene una historia que no tiene lo demás. Y cuando vas a esa cancha, siempre estás con la sensación de que te van a tirar la historia por la calle y te la tiran. Y además pasa algo, lo hablábamos con Guido hace un rato, con la Champions pasa algo diferente que cualquier otra competencia. O sea, se parece en algo a la NBA. En pocos minutos se define todo. Claro. Viste, no va a pasar nada. Sí, en pocos minutos, en tres minutos se define todo. Y le quedan tres minutos para hacer los goles, no lo va a hacer. Y hace los dos goles en tres minutos. Tiene algo más el Real Madrid. Y bueno, nada, así él se dio otro acontecimiento más de la rica historia de la Casa Blanca. La llaman la Casa Blanca. Pablo, y como club. Además el Barcelona, entiendo por lo poco que leí, que lo pierde a Messi porque tenía un descalabro económico. Sí, porque además le presionó la puerta. No sabía, pero ponerle todo eso. Pero encima el Real Madrid está mejor armado como institución que el Barcelona. El Real Madrid tiene un presidente como Frentino Pérez, que es uno de los más millonarios del mundo. Entonces, ahora están haciendo un estadio que dicen va a ser el mejor del mundo. Siempre aspiran a ser, va a tener el mejor estadio del mundo, el mayor partido económico. Porque en la liga local tiene dos rivales nada más. El Barcelona y a veces el Atlético. Y el Atlético Madrid un poquito se metió en los últimos años. Muchas gracias. Algo de Valencia y Sevilla no tiene gracia. Pero el tema es la Champions. ¿Por qué logra tener siempre un plus en la Champions? Esto que yo te decía del palco es real. Yo fui una vez a un palco de Real Madrid donde te aparece una azafata con una bandeja, jamón crudo y champán. Y vos decís, es una cancha de fútbol. Y tiene tres restaurantes para comer un día de semana. O podés ir a comer a Madrid y decís, voy a hacer algo diferente. Voy a ir a comer una tapa, voy a comer a la cancha de Real Madrid y Real Madrid te da ese plus. Así que es un lugar mágico, mítico, que me parece que siempre te ofrece algo más. Y lo vuelve a hacer ahora en una semifinal de Champions. Va a jugar ahora la final contra el Liverpool de Klopp. Para muchos del mejor equipo del mundo. Así que bueno, se viene una final de Champions absolutamente apasionante. Ayer el Real Madrid estaba quedando eliminado y hubo hinchas que se fueron. Es increíble lo del pibe con el padre. ¿Lo viste la imagen del padre y el hijo? Te fuiste, jódete, hermano. Te fuiste, jódete. Porque querían volver y el de seguridad le dice no. Ahí como un reglamento dice que si te vas de la cancha no puedes volver. Ahí está, mira. Pero bueno, todavía podemos remontar. Tenía que hacer un gol. ¡No, no, no! ¡Vamos! Ahí vemos la imagen. No hay que irse. ¿Cómo te vas a ir antes? No hay que irse. Jamás hay que irse antes de una cancha. ¿Lo viste, Juan? Es espectacular. Mucha gente afuera. Esto no había pasado también con un 4-4 de Barcelona. Que Barcelona había hecho un montón de goles también. Es un mal ejemplo para tu hijo llevártelo antes de la cancha y después decirle, mirá, se escuchó el gol, vamos a volver ahora. Vamos allá del fútbol. Es una lección pésima de vida. De vida. Yo coincido. Es peor tomar falopa en el cumpleaños de tu hijo, pero esto también está mal. Vamos, vamos perdiendo y nos vamos. Hay que ver, porque si está legalizada... No, no, no importa. No importa, más allá de la falopa. El equipo es tomar, no fumar. Claro, estaría hablando de cosas... Bueno, hay que ver cuál, qué sé yo. Porque a veces... Es el cumpleaños, si se aguanten, no. ¡Rá! Bueno, qué sé yo. ¡Que los cumpleaños! Bueno, 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 pero pará, pará, pará un poco. Pará. ¿Te acordás de un cumple de Juli, qué sé yo? Bueno, le hacen un gol a River en este momento, jirafa. ¿Quién es Ford? No sé. ¿Fortaleza? No sé. ¿Fortaleza, Fortaleza? Está jugando en el norte de Brasil contra Fortaleza. Acá no lo veo. ¿Guel de Fortaleza? Bueno. Está perdiendo River, Juan, para tus hijas, te digo, para que... Me quiero matar. Mirá. ¿1-0? Sí, recién empezó el partido. Ah, pero es esto lo que puede pasar. Parecía la ración de Seba a la lotería cuando estábamos viendo a Atlanta. Es increíble la gente que lleva a Fortaleza, que no es de los más grandes de Brasil. No, pero... No es un estadio, es un planeta. Y, pero, son estadios que hicieron para el Mundial. Viste que... Aparte de la gente que llevan, los brasileños. Impresionante. Impresionante. Es una ciudad muy grande, ¿eh? No hay equipo de Brasil que no lleve gente. Muy pocos. Muy pocos. Bien. Siete de la tarde, cinco minutos en la República Argentina. Después de la tanda, con Juan Minujín hablamos del Marginal 5, que se subió hoy a Netflix, última temporada. Y hablamos de la vida en general, por supuesto. Bueno. Ya fue el lunes, martes, miércoles, y hoy es jueves. Si empieza vuelta y media, es que solo queda el viernes. El jueves. Y ahí me gustas. 104.3 Urbana Play. Una nueva experiencia. ¿Sabías que podés vincular todas tus cuentas en modo? O sea, podés ver todos tus saldos sin salir de la... Es más, mira. Si tengo descuento en un banco y el dinero en la cuenta de otro banco, me hago un envío en el momento para comprar con la que tiene el descuento. Ahí, en el momento. Más la conoces, más te gusta. Modo te suma. Descubrí cómo en modo.com.ar.